Yo tengo una amiga linda que es dulce de corazón Y cuando la llevo al baile, siempre causa admiración Con su escote valioso, siempre llevo la atención Deja todos los boques abiertos, con su vestido rabón Con tu cintura sexual, eres símbolo sexual Nadie te puede parar, eres como un huracán Saludos canciones por la raza bonita de Centroamérica Por la raza de Salvador, Garnito Me dice 20 chiquitos, anda vamos a gozar Les juro que me da pena, cuando la miran bailar Si le buscan la cintura, no se la van a encontrar Parece una pelotita, que no deja de gozar Cara, cara, cara Mayola Eres linda de verdad Cara, cara, cara Mayola Nadie te lo va a quitar Cara, cara, cara Mayola Aunque división no hay Cara, cara, cara Mayola Con la cintura y demás Me dice 20 chiquitos, anda vamos a gozar Les juro que me da pena, cuando la miran bailar Si le buscan la cintura, no se la van a encontrar Parece una pelotita, que no deja de gozar Cara, cara, cara Mayola Con tu cintura sexual Cara, cara, cara Mayola Eres símbolo sexual Cara, cara, cara Mayola Nadie te puede parar Cara, cara, cara Mayola Eres un huracán Saludos cariñosos también Para la raza bonita de Nueva Rosita Coahuila Ángale que nace Moraje Moraje